Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Todas las acusaciones que están en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, testimonios reales, los cuales pesan de una manera contundente, ya que son señalados con base, y se le ha llenado el vaso de agua a Job, como se le conoce. Así solo le queda esperar la sentencia del juicio final. Cada día salen a la luz expedientes en donde las relaciones de Job hunden poco a poco el barco del patrón de Honduras. El juez general de Nueva York ordenó que siga tras las rejas Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, a quien se acusa de cargos vinculados al narcotráfico. Pues, ¿cuáles son las acusaciones y cómo lo defensió su esposa desde Teucigal? Los fiscales federales afirman que el expresidente hondureño usó su cargo para manejar a su país como un narcoestado, facilitando el ingreso de por lo menos 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y lo acusaron de recibir millones de dólares de narcotraficantes, incluido el Chapo. Parte de los cargos, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esas armas. La Corte del Distrito Sur de Nueva York acusa a Hernández de usar esas ganancias para enriquecerse, financiar sus dos campañas políticas y cometer fraude electoral. Las visas de nuestras familias fueron revocadas. Su esposa conversó con nosotros hoy y lo defendió desde Tegucigalpa. Es difícil creer que ahora vengan estas acusaciones y digan todo lo contrario, cuando hay elementos de juicio abundantes que demuestran el compromiso, las acciones que él tomó. ¿Por qué cree usted entonces que Estados Unidos le quita el respaldo a su esposo? No lo sé. Eso es parte de lo que tendremos que entender a través de este juicio. Por su parte, su abogado dice que no hay evidencia en contra de su cliente, como dice la Fiscalía. Vamos a atacar al gobierno y sus testigos porque son individuos que tienen nada que perder en declarar falsamente contra el presidente. La evidencia es bastante fuerte, según dice la Fiscalía. Bueno, porque no tienen un enlazo, vamos a decir, directo con él, porque no existe simplemente. Y eso es lo que va a ser lo más dañino para el gobierno. A fin de establecer la información de la audiencia llevada a cabo, los medios probatorios se convirtieron en una reunión breve a fin de establecer una preparación de lo que se espera. De ser usados todos los testimonios y pruebas que han arrojado narcotraficantes y colaboradores. Para el proceso que lleva el exmandatario de Honduras, tendrá que rendir cuentas a su proceso. Estados Unidos, la potencia, versus Juan Orlando Hernández. Y Siri Press, que también está presente en este juicio, vamos a dar lectura rápidamente al hilo de los tuits que han posteado. Recordemos que esta audiencia es únicamente para la proposición de medios de prueba. Pero hoy prácticamente no se dio medios de prueba, sino fue una más, una charla preparatoria. Una charla preparatoria. Bueno, pero se logró fijar la fecha para el juicio. Sí, que ya se había dado a conocer en fechas anteriores. Eso fue una reiteración de la fecha, probable. Correcto. Se esperaba que pudieran haber cambios, pero hoy será. Atención, prensa del centro de la ciudad, Inner City Press, informa. Juan Orlando Hernández es traído en uniforme de prisión bronceado con Ángel Martínez, ahora juez Castel. Todos de pie, asistente del fiscal federal. Hemos realizado cinco producciones de descubrimiento, grabación de reunión con conspiradores, extracción de electrónica. Y también vamos a conocer en este segundo tuit que dan desde Nueva York. También dice, tenemos libros de drogas. Hemos producido una cantidad importante de información con mucha cautela para información clasificada. Tenemos en cuenta la fecha límite del 1 de febrero. Presentaremos exeparte de, exeparte y bajo sello. El juez Kevin Castel hace la interrogante. ¿Cuándo? Próxima semana dan a conocer. Déjeme saber de la defensa. Estableceré una fecha para la divulgación por parte del gobierno de la solicitud de acusación del gobierno y una fecha para la conferencia previa al juicio final. Ciertas opiniones de los pesos pesados no favorecen en nada al expresidente Juan Orlando Hernández. En él transmiten lo que acontece alrededor de la figura que un día llegó a ser la imagen digna de un país, Honduras. Las autoridades, ¿verdad? Partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad? Y, pues obviamente, de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández, pudieron encontrar una colaboración para hacer de este, pues, un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad? Que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damian William, y por lo cual, él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. Suscríbete a la noticia de Honduras HNR, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.